A las 2 y 30 de la tarde se generó un grave accidente en la calle 63 con carrera séptima, donde el gigantesco letrero de un gimnasio colapsó. ¿Cuántas personas resultaron heridas? Natalia, buenas noches. Rafael, buenas noches. Resultó lesionada una mujer que estaba pasando por el lugar cuando de repente se desprendió el letrero de este gimnasio. Un incidente ocurrió a las 2 y media de la tarde en la localidad de Chapinero, cuando el letrero de este gimnasio se fue al piso. La estructura cayó sobre una mujer que pasaba por el lugar. Y la chica alcanzó a correr, si no es porque corre un poquito la chica, la coge totalmente de la mitad, todo el dreibol. Venía de la calle, venía y por todo el bordecito, incluso del boiter, por eso fue que, o sea, le pasó el asiento porque no venía retirada de la pared, sino venía sobre la pared. Algo en la frente o en la cara de la persona, pero que fue atendida rápidamente, como te digo, por el cuerpo de brigadistas de la sede. Los bomberos hicieron presencia en el lugar para retirar en su totalidad el acrílico. Por su parte, el gimnasio informó que la mujer fue trasladada a un centro médico. Una niña que está siendo atendida en estos momentos en un centro de salud de la capital, nuestro gerente de sede, que se llama Luis Pachón, pues se fue con ella. El accidente es materia de investigación por parte del área técnica de infraestructura de la compañía, con el fin de determinar cuál fue la causa del desprendimiento. ¡Gracias por ver el video!